Ana Claudia Talancón está desaparecida. Hace unos días nos enteramos de esa alarmante noticia y todos nos preguntamos en dónde estará. Yo soy Everardo Cárdenas y tengo la misión de averiguar qué ha ocurrido con este suceso. Bueno, Teo es una persona trabajadora. Las ausencias de Teo son bastante frecuentes. Lo que digo es que no estoy de todo convencido de esta historia del náufragio. No me digas que damas aparecieron así como hacía en la isla. Esa niña podría ser un oportunista. No, qué cosa. Mi PHRB es a Pérez. Este es el reporte especial La Investigación de un Náufrago.